Una llamada de auxilio a las líneas de emergencia informaban de una mujer enferma de la tercera edad que se encontraba sin responder desde el interior de un domicilio de la colonia Morelos. Luego del reporte, de inmediato paramédicos municipales se trasladaron hasta una casa ubicada sobre la calle Pelícano al cruce con calle Cóndor. Afuera del domicilio encontraron a la vecina que había realizado el reporte, quien informó no tener en su posesión la llave del domicilio. Luego de que paramédicos intentaron comunicarse con la moradora de la casa, tras no tener respuesta solicitaron la asistencia de elementos de protección civil y bomberos para que forzaran la cerradura. Al arribo de una unidad de los tragaumos, después de unos minutos lograron forzar la chapa, accediendo así hacia el interior del domicilio en donde en una de las recámaras encontraron a la mujer que se encontraba inconsciente. Los paramédicos, tras varias maniobras de reanimación, lograron hacer reaccionar a la mujer quien sufría una fuerte descompensación ocasionada por una enfermedad crónica. Al final, no fue necesario trasladarla hasta los puestos de socorro y la dejaron ingiriendo alimentos bajo la supervisión de un familiar que llegó hasta el lugar. Procedemos a poner una escalera e ingresamos por la parte trasera del patio, afortunadamente está abierta la puerta. ¿Qué se encuentra cuando ingresa el domicilio? Nos encontramos una persona de la tercera edad, 77 años aproximado, tirada a un costado de la cama de la habitación principal. Reportó para Guardia Nocturna, Alberto Mariscal.